Un saludo a toda la red latinoamericana de mujeres, desde Olivia Zunia, de mi corazón, con todo el amor del mundo, abrazarles por toda esa solidaridad y decirles que tenemos que seguir siempre firmes y adelante a pesar del dolor, a pesar de todas las angustias que nos llevamos en esta lucha, seguir adelante hasta el final con más fuerza, hoy más que nunca seguimos adelante, compañeras. Un saludo. Y para Intac, que sigan adelante en la lucha hasta el final en la defensa de la Madre Tierra.